Oiga, familiares de Fernanda Salomé exigen a las autoridades la pronta detención de los dos sospechosos de su feminicidio que ocurrió hace más de un mes en el municipio de Valle de Chalco. Triste, este, un sentimiento de impunidad, ¿no? Y más porque pues no veo apoyo, no veo que trabaje. El Fernanda Salomé, una joven de 30 años que se dedicaba a la contabilidad, fue encontrada sin vida en el interior de su departamento, en el municipio mexiquense de Valle de Chalco. Los familiares sospechan de dos personas que ingresaron al inmueble en complicidad con algunos vecinos. El pasado 6 de junio, por medio de cámaras de seguridad, los hermanos de la víctima ubicaron a un hombre y una mujer que ingresaban al hogar de Fernanda, además de ser los últimos en visitarla. Nos llaman por teléfono, hay una llamada, este, este, que nos dice que algo pasó en su apartamento, entonces, este, pues llegamos y desafortunadamente ya no había nada que hacer. Afuera del domicilio, yo revisando cámaras, hay dos, este, unidades policíacas, están en el momento de los hechos y no, no le dan la, o sea, no entran, no ayudan, este, me hace pensar muchas cosas, que esto ya estaba bien arreglado. De acuerdo con la familia, la chica fue encontrada con golpes en la cabeza, que le causaron traumatismo y la muerte de manera casi inmediata. Al parecer, los dos sospechosos habrían utilizado una piedra para cometer el acto. Realmente desconozco a quienes sean, pero sospecho de quién pudo haberlos mandado, entonces, este, pues cuento con las caras, cuento con videos y lo único que quiero es que se le haga justicia. Y, pues, quisiera manifestarme ante los medios, en redes sociales. Las irregularidades en la investigación han sido otro problema para los seres queridos de Fernanda, porque el interés por detener a los responsables y hacer justicia no ha sido prioridad para las autoridades. En su momento yo le dije al Ministerio Público, ya le tomaste su declaración a estas personas y me mintió, me mintió en mi cara diciéndome que sí. Y me doy cuenta porque nos citaron después, eso fue en La Perla, después nos citan en Clanepantla, y se atreve a pedirme los nombres de estas personas. Le digo, pues, ¿qué te pasa? O sea, tú debes de tener su declaración. Ya pasó un mes y medio. Los familiares piden la acción inmediata de la Fiscalía para dar justicia a Fernanda. En caso de no hacerlo, tomarán... Que la policía se ponga a trabajar, que la Fiscalía esté haciendo su trabajo. No puede quedarse una carpeta nada más así de ya cerrarla y no trabajar. No es justo, no se lo merece. Imágenes de Raúl Sánchez, Telediario.